¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? La escuela con su clave en la que está, el grupo en el que está, todo lo que lo identifica en el sistema escolar. Sí. Como no pudieron entrar, es la fecha, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, de tres meses después, que todavía no están inscritos. La gravedad viene porque ahí, diríamos, aquellos que están inscritos en el programa Oportunidades, estamos hablando de que aquí en Guerrero, en el tema educativo hay cerca de 400 mil niños que están así, que les hacen llegar un apoyo, que tú ya sabes cómo llega la CEDESOL y dice aquí está este dinero para que te ayudes a la familia, ¿no? La vertiente educación, todos ellos están en riesgo de que no se les dé ese apoyo. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un programa que ayuda en mucho a las familias, el programa Oportunidades. El programa Oportunidades para tu conocimiento tiene más de un millón de personas inscritas en cinco vertientes, una de ellas es la educativa. En la parte educativa no se podrá dar a menos que se resuelva el problema. Bueno, esa es una primera parte. Bueno, ahora la pregunta es, ¿quién cambió esas claves y por qué? Lo hicieron para negociar una retribución económica, sin importarle el tamaño del daño que estaban haciendo. El otro daño, tú estás en el magisterio, una es para los alumnos, ¿eh? Sí. De que a todos ellos, a todos, unos son los de las, programa este, Oportunidades, otro es que todos los alumnos, los que quieran trasladarse de un lugar a otro, como ves ahí en el documento. Sí, no podrán hacerlo. Que no lo pueden hacer porque no hay registro de ellos. Así es. Este, otro de ellos es, vamos para el daño a los maestros. Carrera magisterial, carrera magisterial, este, se evalúa por cinco componentes. Uno de esos componentes es la prueba enlace. Y esa prueba enlace que se aplica a los alumnos es para ver la evolución de los conocimientos en los alumnos. Si salen bien calificados, le favorece al maestro, significa que cumplió con su responsabilidad. Y el impacto que tiene el resultado de la prueba enlace es el 50% de 10, ¿no? O sea, de 10 puntos, 5 puntos son por la prueba enlace. O sea, es la mitad. Si no se puede hacer eso, el maestro no va a tener un estímulo porque no se pudo hacer la prueba enlace. Y ahí estamos hablando de 55.000 maestros afectados. ¿Ya tiene conocimiento el gobierno del estado de toda esta situación? Por supuesto que sí. ¿Qué están haciendo para solucionar esto? Bueno, en primer lugar, eso me tocó a mí. A mí me tocó. Diríamos, al ver el bloqueo, armé un equipo de alto nivel tecnológico. Se fue a México para pedir el auxilio de la federación y nos ayudaron también con el sistema. Se trajo el sistema otra vez de allá, se reinstaló y se le han hecho las modificaciones correspondientes. Ya en este momento, prácticamente, las escuelas ya empezaron, diríamos, a vaciar su información. Estamos tratando de minimizar el trancazo. ¿Pero cuatro meses después? ¿Cuatro meses después? O sea, estamos tomando medidas. Me imagino que los que hicieron esto no están ya en la SEP. ¿O sí todavía continúan? Fueron de los principales demandantes de que Meche fuera a Abarca. Ah, ya. Y ahí empezó el motivo del por qué querían la salida de Abarca. Porque al enterarme yo del trancazo, los puse a... Y ellos mismos dijeron que ya no querían trabajar, que estaban abandonando su responsabilidad. Es por escrito, ¿eh? Sí. Los puse a disposición de personal. Para que... Digo, si ya no quieres trabajar, pues vete a la disposición de personal para que te busquen a donde sea. O sea, y ese documento lo elaboró el jurídico de la Secretaría de Educación. Sí. O sea, garantizándole sus derechos, ¿no? Sí. Pero esa medida no les gustó. Sí. Y porque en el fondo piensan todos los que están en las delegaciones, aquí en el ex-INEBAN. Sí. Que Abarca pretendía remover a todos los que no tienen ahí sus plazas. Sí. Porque hace saber que muchos que están ahí cobran en lugares distintos. Y tienen su ascripción en lugares distintos a las oficinas centrales. Digamos que son comisionados. Sí. ¿Eh? Y ahí vino la oposición más grande. Hay gentes que ganan... Te puedo decir que secretarios que ganan 20 mil pesos, ¿eh? O sea, tienen plazas, dobles plazas. Que están haciendo... No obstante que tienen condición de maestro, de docente. Tienen funciones administrativas. Secretariales. Sí. Con sueldos que están muy por arriba, obviamente, de lo que es la función que desarrollan. Entonces... Sí. No obstante. O sea, voy a salir. De la canción de la canción. Gracias.